Brasil, tierra de mis amores, de palmeras y flores, de tan gratos recuerdo. Con su ritmo sensual, con su noche tropical, su mujer es sin igual, por su encanto natural, país ideal, es unir Brasil. Brasil, la tierra donde te encontré, donde mi amor te declaré, donde en mis brazos te estreché, tan lejos soy. El destino que nos separó, que de tu lado me arrancó, y el alma triste me dejó. Hoy, con el recuerdo del ayer, anhela todo mi ser, pronto poder ya volver a mi querer, a mi Brasil. Música Hoy, con el recuerdo del ayer, Música 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 Música